André Benavides fue uno de los abogados también citados a comparecer en el juicio político y a mencionar que no había causales para lo que le estaban inculpando al presidente. Justamente de eso queríamos conversar con usted, doctor. Muy buenos días. ¿Esta decisión del presidente de disolver la Asamblea es producto de un juicio político que se caía? Buenos días, estimado lector. Un cordial saludo para usted, para Mercedes y por supuesto para todos los ciudadanos que nos miran a través de Ecuador TV. Bueno, es importante tomar en cuenta que el presidente de la República ha aplicado el artículo 148 de la Constitución de la República por grave crisis política y conmoción interna. Esta disolución de la Asamblea Nacional no necesariamente se debe al juicio político en su contra, sino por otro tipo de actos, de actuaciones que ha tenido la Asamblea Nacional que no han permitido la gobernabilidad, que no han permitido la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo por parte del presidente de la República. Y recordemos que esta era ya la cuarta o quinta, el cuarto o quinto intento que tenía la Asamblea Nacional por tratar de cesar en sus funciones al presidente de la República. En ese contexto, el presidente de la República también se ha defendido políticamente y desde ningún punto de vista puede ser considerado esto como un golpe de Estado, más aún cuando es una institución constitucional y tan constitucional que democráticamente se convocará a elecciones anticipadas para elegir tanto a presidente, vicepresidente como a asambleístas nacionales. Muy buenos días, doctor. La disolución de la Asamblea Nacional se ha dado, las causales en el artículo en este decreto, por crisis política y conmoción interna, no por obstrucción del trabajo de la Asamblea Nacional. En este caso, la Corte Constitucional podría no aceptar este decreto, esta disolución de la Asamblea. ¿Se puede prever este escenario? Excelente pregunta. Y es necesario indicar a la ciudadanía que no existe control posterior por parte de la Corte Constitucional respecto del decreto ejecutivo de disolución de la Asamblea Nacional. No existe control posterior inmediato, salvo que por ahí algún asambleísta pueda presentar una acción pública de inconstitucionalidad en contra de este decreto ejecutivo. Sin embargo, a mí me parece que, a pesar de que la vía sea forzada, no es procedente y la Corte Constitucional debería negar esta demanda y evidentemente ratificar la situación que actualmente estamos viviendo en el país. Porque hay asambleístas justamente que han mencionado eso, doctor. Pero antes, por favor, si se puede mantener con nosotros conectado, porque hay declaraciones en este instante del ministro de Gobierno, Henry Cucarón. Escuchemos y luego lo comentamos con el doctor André Benavides. La cuenta disuelta está debidamente notificada y en las próximas horas, días, con el fecho máximo de siete, el Consejo Nacional Electoral debe convocar a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas y el pueblo ecuatoriano asumir la responsabilidad de acudir a las urnas para mejorar los destinos de la nación. Ministro, pero pudieron abrirse otros escenarios, y lo digo porque ya la Conalle anuncia reunirse en un consejo ampliado, pero quien preside en la Conalle ya califica al presidente Guillermo Lazo de dictador por la decisión de haber ejecutado una muerte cruzada. No le escuché absolutamente nada, solo hasta la Conalle, pero asumo que se trata de este tema de divergencias. Cualquier persona, organización social, organización política, tiene el derecho a mostrar sus diferencias y sus disensos, de no estar conforme con las decisiones de los pueblos públicos. Eso es democracia. El resto es anarquía, autocracia, que les gusta a algunos, que les fascina el simplismo, y todos los que nos querían meter. Que lo hagan. Estamos en un régimen de derechos. Tienen razón a presentar su reclamo, y sean la Corte Constitucional quien determine lo conveniente. Lo que sí el pueblo ecuatoriano, no solamente el gobierno nacional, no va a soportar son medidas de hecho. Ese es otro tema. Porque al país lo único que le interesa es la paz, la tranquilidad, el bienestar general, y bajo ningún concepto, el caos, la anarquía y la violencia. Ministro, le voy a hacer la siguiente pregunta, pero me voy a adelantar quizá parte de su respuesta. Me va a decir, todavía no es tiempo, pero ya es tiempo, porque faltan tres meses para elecciones. ¿El presidente Lazo va a ser candidato? Ya lo hablaron. El presidente de la República informará, en el debido momento, cuál es su decisión legítima y legal de participar o no en las elecciones. Quizás ya también se comienza a analizar lo que vendrá en tres meses en cuanto a la Asamblea, a nuevas alianzas, a mantener lo que iba en camino antes de la disolución de la Asamblea. Qué importante que se arme ese debate. Y para eso sirven las urnas, el ejercicio del voto, el arma más poderosa que existe de una democracia. Ojalá que haya nuevas propuestas, ojalá que haya convergencias, grandes acuerdos, sí, ¿por qué no? Electorales, que representen mucho mejor a lo que sucedió con la Asamblea. Hoy, disuelta. Ministro, ¿cómo van a garantizar el orden? El orden que puede ser alterado. Ya lo dijo Liz, ya pronunció un tuit de Leonidas Issa que califica de dictador al presidente y de autogolpe a la acción. Vamos por partes. El señor que profesa el comunismo indoamericano o la barbarie, que es un autócrata por excelencia, entiende la democracia con pinzas. Para él, pues, la democracia solo funciona cuando le conviene. Siente un claro desprecio al orden jurídico constitucional. Así que poco o nada puede dar clases de constitucionalismo. ¿Derecho a reclamar? Siempre. ¿Medidas de hecho de violencia? Jamás. Y en ese caso, no solamente para él o cualquier persona, las fuerzas armadas, es decir, las fuerzas del orden, han sido absolutamente claras que en pro del interés general y de la tranquilidad y paz de la República, ellos son los encargados de ejecutar esa decisión. No caos, no violencia. Sí paz, sí tranquilidad y más democracia. Ministro, ¿y hay quienes tienen la siguiente inquietud? Si los decretos que de aquí en adelante firme el presidente de la República, tienen todos que ser puestos en conocimiento de la Corte Constitucional o sujetos a una aprobación de la Corte Constitucional. El artículo 148 determina que los decretos de ley económico urgente, porque no son de carácter económico urgente el resto, todos tienen que ir a la Corte Constitucional. Si ese es un mandato, hay que cumplirlo. ¿Qué garantía tienen ustedes de hablo desde el precedente del 6-3 en la Corte Constitucional que dio paso al juicio político? ¿Qué garantía tienen ustedes de que el 6-3 no será para todo? Bueno, justamente eso es vivir en democracia, no solamente cuando uno le conviene. Yo no estuve de acuerdo con la interpretación que utilizó la Corte para poder dar la admisibilidad por lo mínimamente verosímil que fue lo que nos llevó entre otras cosas a este proceso que ustedes saben sin fundamento alguno, sin pies ni cabeza y que ayer pues vieron la exposición que se hizo. Bueno, se hacen los planteamientos y si mañana la Corte Constitucional no está de acuerdo en todo o en parte de uno de los decretos, leyes de urgencia económica pues habrá que acatarlo. Eso es vivir bajo el imperio de la ley, no bajo el imperio de los caprichos. Pero ministro, ¿pudiera ser entonces que ya este bloqueo cambia de escenario, deja de ser por parte de la Asamblea Nacional para pasar a otros, a otros escenarios que le tocará enfrentar entonces en este tiempo de mandato? Bueno, en últimos casos ese bloqueo que está amparado porque hay un control y eso es bueno, que haya un contrapeso, será jurídico y de argumentos así uno no los comparta. El otro bloqueo era de intereses inconfesables y de irracionalidad absoluta. Así que no quisiera comparar a la dicha por la ciudadanía la peor a la Asamblea de la historia del Ecuador con una corte constitucional que tiene varios fallos de fuste y de envergadura. ¿Por qué no estuvo el vicepresidente en el anuncio de esta mañana, ministro? No le escuché casi nada, mi querido. Le preguntaba ¿por qué no estuvo el vicepresidente en el anuncio del presidente de esta mañana todo bien con el vicepresidente? Todo excelente, tengo entendido que ya en redes sociales hay las fotos de toda la mañana que estuvimos juntos y todas estas cosas viéndote en la Amazonas. Muy buenas entrevistas, lo felicito. Muchas gracias. Bueno, escuchamos las declaraciones del ministro del gobierno Henry Cucalón respecto a la postura del gobierno frente al anuncio de la muerte cruzada. Tenemos también en esta transmisión a nuestra compañera Andrea Orbe, al constitucionalista doctor André Benavides también y en pantalla escuchamos las declaraciones del ministro del gobierno. Y es que es un día histórico lo que hoy estamos observando. Antes de darle paso a Andrea, doctor, unas breves declaraciones suyas como usted, ¿qué considera de lo que hemos podido escuchar? Sobre todo, hablando de que hay... Me confirman que... Estamos con Andrea, estamos con Andrea en Carandolet. Andrea, ¿cómo continúa el ambiente allá en la sede del gobierno? ¿Qué nos puede decir? Tenemos problemas de conexión, me parece. Ahí sí, estamos con... Hola, ¿qué tal compañeros? Así es, es que hace pocos minutos ya ha culminado la reunión de gabinete que se tuvo desde las nueve de la mañana. Precisamente, yo ya me encuentro con la ministra de Educación, María Brown. Muy buenos días, ministra. Cuéntanos un poco de estos lineamientos que han tenido el día de hoy en este gabinete ministerial. Bueno, el día de hoy el presidente de la República se ha reunido con todos nosotros, con el gabinete que le acompaña precisamente para revisar e informarnos sobre cuál ha sido el proceder respecto a la publicación ya en el registro oficial del decreto ejecutivo mediante el cual ha dispuesto la disolución de la Asamblea Nacional y el llamado anticipado a elecciones para darle a la posibilidad a la población, a la ciudadanía de ser quienes elijan el futuro del país en este momento de grave crisis política. En este contexto nos ha pedido a cada uno de los ministros de Estado que sigamos adelante con nuestra agenda, que aceleremos nuestros procesos para poder llegar con los servicios y con los programas que se habían planificado con eficiencia y lo más rápido para la ciudadanía. En el caso de educación también es importante manifestar que las clases se están dando de manera presencial, de manera normal, no hemos tenido ninguna alerta en ninguna ciudad o cantón del país, estamos en permanente monitoreo con la Policía Nacional y sin embargo pedirle a la ciudadanía que se mantenga informada por los canales oficiales y por las redes oficiales del Ministerio de Educación. Solamente 16 unidades educativas se mantienen en educación a distancia, que son 16 unidades educativas que siguen teniendo problemas por los graves efectos de la época invernal. Muy bien, desde su cartera de Estado entonces, ministra, tal vez habrá alguna resolución de inmediato luego de haber conocido la decisión de presidente Guillermo Lazo. No, en el caso del Ministerio de Educación seguimos trabajando de manera normal en los planes, programas y proyectos sin ningún cambio, lo único que nos ha pedido el presidente es acelerar nuestros cronogramas para que los tiempos se acorten, sobre todo porque evidentemente se prevé las elecciones anticipadas y un periodo más corto de lo que teníamos previsto. Nuevamente, para reiterar entonces, las clases no están suspendidas, las clases siguen de manera presencial. Las clases siguen de manera presencial, seguirán de manera presencial siempre que esté en las condiciones sean seguras para nuestros estudiantes y cualquier cambio será anunciado de manera oficial a través de un comunicado del Ministerio de Educación en sus redes oficiales. De acuerdo, muchísimas gracias ministra por esas palabras, ya la escuchábamos a la ministra de Educación María Brown que nos estaba entonces diciendo que las clases no están suspendidas, las clases continúan de manera presencial, pero no sólo ella ha salido en estos momentos del Palacio de Carondelet, ya han salido varios ministros como el ministro Darío Herrera, además del ministro Patricio Donoso y todos tienen la misma tónica de lo que ha dicho el presidente Guillermo Lazo en esta reunión de gabinete que se ha instalado desde las nueve de la mañana. Lo que se ha dicho entonces es que se siga con el cronograma normal que han tenido cada una de las carteras de Estado. Recordemos que ellos entonces sólo tendrán a partir del momento de la firma del decreto de la muerte cruzada seis meses para poder trabajar porque en seis meses aproximadamente se elegirán a nuevas autoridades, es decir al presidente de la República y también nuevas autoridades legislativas. Es por eso que escuchábamos a la ministra de Educación que el presidente les ha dicho y el alineamiento ha sido que continúen con esa agenda pero que agilicen los proyectos que eran los prioritarios. Es por eso también que hacíamos un recordatorio de lo que nos decía el secretario de Desnutrición Infantil. Lo que pondrán por ejemplo ellos en su cartera de Estado como prioridad será el proyecto de la primera infancia. Además lo que nos ha dicho es que en el gabinete en esta reunión de gabinete ministerial lo que se ha confirmado entonces es que la reforma económica urgente entrará en vigencia directamente esto porque se la tenía en la Asamblea Nacional como ahora ya se ha disuelto el parlamento entonces entraría de manera urgente. Lo que estaríamos esperando en las próximas horas es que se anuncie entonces una posible reforma laboral que es lo que nos ha dicho el ministro de Trabajo Patricio Donoso. Esa es la información que nosotros tenemos desde este punto si podemos enfocar entonces Giovanni por favor lo que ocurre en este momento estamos esperando que salgan más ministros de Estado ya han salido como les comentaba alrededor de cuatro en este momento está saliendo el ministro Pablo Arosemena ministro muy buenos días cuéntenos un poco estamos en vivo para Ecuador TV un poco de los lineamientos que ha tenido el presidente Guillermo Lazo con ustedes vamos a seguir trabajando por el bien de todos los ecuatorianos con una reforma tributaria que aumenta las deducciones y baja los impuestos a la clase media y también vamos a seguir trabajando por bajar impuestos a los emprendedores los pequeños emprendedores son los más grandes del Ecuador así que vamos a seguir en esa línea de ponerle plata en el bolsillo de la familia ecuatoriana especialmente la clase media y los microemprendedores uno de los del proyecto económico urgente va a entrar en vigencia de manera directa ya ha sido enviada a la corte constitucional el decreto donde se replica la ley que había sido enviada la semana pasada a la asamblea nacional es una reforma tributaria que pone plata en el bolsillo de la familia ecuatoriana básicamente lo que hacemos es aumentar las deducciones con una sensibilidad especial por el padre por la madre familia que tienen varias cargas familiares familias donde hay personas que tienen enfermedades raras catastróficas y esa mayor gracias y esa mayor ese mayor aumento de deducciones permite bajar el impuesto a la renta y vas a tener que los 340 mil personas que pagan impuesto a la renta van a verse beneficiadas con esta reforma ¿Cuánto creerían ustedes que se demore la corte constitucional en dar un dictamen respecto de esta reforma? Esperemos que sea lo más rápido posible yo creo que todo el país tiene un sentido de urgencia lo importante que es poner plata en el bolsillo de la gente esperamos que sea así pero ahí eso ya depende de ellos ¿Otra reforma económica? ¿Otra leyes? Junto con demás instituciones tenemos otros proyectos de ley en este caso vía decreto ejecutivo ¿Como cuáles ministros? Todos con un hilo conductor que es beneficiar a la familia ecuatoriana poner más plata en el bolsillo de la gente Es decir que estos decretos estarían enmarcados sobre todo en reformas económicas ministro Sí principalmente eso ponerle plata en el bolsillo de la familia ecuatoriana de la clase media de los pequeños emprendedores hacer que la plata gire porque eso contribuye a generar producción consumo ventas y empleo seis meses aproximadamente es suficiente para poner en práctica todo aquello que nos dice ministro Vamos a hacer en seis meses lo que estaba planificado para dos años esa es la visión del presidente de la república Por supuesto tenemos el presupuesto del año lo vamos a estar invirtiendo en este mes en beneficio de los ecuatorianos La ley de atracción de inversiones que se mandó a la asamblea nacional Que Diosito les bendiga y gobierne que le dejen que Diosito les bendiga y saquen adelante El proyecto de atracción de inversiones que se envió a la asamblea nacional se podría retomar Hay algunos proyectos pero todos tienen en hilo conductor beneficiar a la familia ecuatoriana a los pequeños negocios y la generación de empleo Gracias Muy bien conversábamos entonces con el ministro de finanzas Pablo Arosemena también tenemos acá al ministro de deportes Sebastián Palacios quien también ha salido del palacio legislativo vamos a escuchar lo que ha dicho culminada la reunión del gabinete Hoy nos ha dispuesto a todos los ministros de estar enfocados en nuestro trabajo en los objetivos en cumplir con lo que hemos prometido a la ciudadanía a la gente en cada uno de nuestros ámbitos sabemos que ahora no tendremos una asamblea que complique que boicotee nuestro trabajo y eso hará que fluya mucho más los proyectos las gestiones y así es como hoy estamos enfocados como un equipo unido y siempre trabajando en pro de la ciudadanía Ministro ya se ha finalizado esta reunión que mantenían ustedes desde muy temprano Sí tuvimos una reunión con el presidente con todo el gabinete nos ha comentado los pormenores de esta decisión es una decisión absolutamente legal constitucional pero sobre todo que obedece al anhelo y a ese llamado que hace la población ecuatoriana Bueno, tendremos algunos meses para gobernar a través de decretos presidenciales sin la necesidad de pasar a través de una asamblea que como ustedes saben ha complicado las cosas en los últimos tiempos y a través de esos decretos y de un gobierno que esté absolutamente enfocado en el trabajo estoy seguro que vamos a lograr lo que la ciudadanía hace Ministro, desde su cartera de Estado entonces ¿qué decretos o qué decisiones se tomarían después de haber conocido la decisión del presidente Guillermo Miren, el objetivo es claro es lograr todo eso que teníamos pensado para los próximos dos años en los próximos seis meses es doblar los esfuerzos es trabajar por más horas es unir a más personas que quieran trabajar en este caso de los deportistas y cumplir con cada uno de los objetivos ¿Qué se priorizará en deporte? Tenemos tres proyectos que se priorizarán hincha de mi barrio es uno de ellos llegaremos cada vez a más barrios del Ecuador para transformar la vida de niños a través del deporte segundo el programa de alto rendimiento estamos en un año preolímpico por lo tanto no desenfocaremos nuestros esfuerzos para financiar la participación de nuestros deportistas en eventos internacionales y tercero todo lo que tiene que ver con la actividad física y reducir el sedentarismo en la población tenemos varios proyectos alrededor de eso y trabajaremos en conjunto con todo el sistema deportivo desde el Ministerio del Deporte para que eso se pueda llevar a cabo ¿Se les ha dicho tal vez alguna información sobre si el presidente Guillermo Lazo podría reelegirse también en los próximos seis meses? ¿Tal vez se ha dado alguna información en este gabinete ministerio? El enfoque hoy es trabajar sin descanso hoy el enfoque es escuchar a los ciudadanos y trabajar por ellos y hoy el enfoque es cumplir con nuestros objetivos pero no se descarta entonces que se pueda reelegir el presidente Lazo estamos enfocados en el ahora hace poco fue firmado el decreto de muerte cruzada o de disolución de la asamblea y anticipación de elecciones el enfoque hoy insisto es trabajar y cumplir con los resultados muchísimas gracias ministro conversábamos ahí con el ministro de deporte Sebastián Palacios quien también ha salido ya del palacio de Carondelet dando pues sus impresiones sobre esta reunión de gabinete ministerial que se ha llevado a cabo desde las 9 de la mañana para hacer un resumen entonces lo que se nos ha dicho es que se van a priorizar los decretos en materia económica es lo que nos ha dicho Pablo Arosemena ministro de finanzas ha dicho ya entonces que se ha enviado a la corte constitucional el proyecto de reforma tributaria que se encontraba en la asamblea nacional y que estarán entonces a la expectativa de cuál es el pronunciamiento de la corte constitucional sin embargo ya nos ha dicho desde el ministerio de educación no habrá cambios desde el ministerio de deportes se priorizará entonces también lo que se viene para el próximo año de la corte constitucional